Como la diabetes es una enfermedad de la cual cada vez se habla más, desde el servicio de diabetología del hospital privado vamos a aclarar algunos mitos y algunas verdades. Es un mito, en realidad la diabetes es una enfermedad crónica que afecta el páncreas y que se caracteriza por disminución o ausencia de la secreción de insulina. La insulina es una hormona que baja la glucosa es decir el azúcar de la sangre. Es un mito, en realidad no hay una diabetes buena ni una mala, no hay una más grave que otra. La diabetes es una enfermedad que si bien se puede asociar a complicaciones crónicas, mientras la persona esté controlada, tenga el seguimiento con especialistas y sea detectado a tiempo, aseguran y minimizan el riesgo de presentarlas. Es verdad, el ejercicio es una indicación médica y no sólo para controlar los valores de glucosa, sino para mejorar los otros factores de riesgo cardiovasculares. El ejercicio ayuda al bienestar integral de las personas con diabetes. Es verdad, es otro pilar en el tratamiento de la diabetes, la alimentación. En realidad se adecua a cada paciente según las necesidades y según los gustos, priorizando siempre la calidad de lo que se va a consumir.